Música 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 Bienvenidos a este nuevo video soy Mike Crack Y hoy nos encontramos en La gran Aventura De Mike Temporada 2 Mike Espera que lo he puesto mal ¿Por qué no puedo seleccionar? Que asco de Minecraft Mique Bueno como en la temporada anterior vamos a tener un mundo Completamente default Sin meter ninguna cosa rara Así que vamos a crear el mundo Y este es el comienzo de una nueva aventura La temporada 2 Nunca me esperaba hacer una temporada 2 De esta gran aventura que tuvo su comienzo El año pasado hará un mes Que subí la primera parte Y que al parecer os gusto tanto que me habéis pedido que haga Segunda parte de El grandioso reto si recojo un item Termina el video Y mira que bien esta vez me ha dado tiempo a terminar de explicar de que va el video La otra vez aparecí y justamente Un chorrito de agua me rastro a unas semillas Y perdí unas semillas tal que Mira que es improbable que te salgan Entonces vamos a hacer este video con cabeza No se cuanto tiempo Tendremos que jugar pero lo que si se Es que si recojo un item El video termina así que lo dicho Vamos a hacerlo bien Que vamos a hacer Básicamente como esta serie Podría ser infinita Porque yo podría estar pues correteando por Minecraft Mientras cuento mi vida sin hacer nada Muriendome de hambre y teniendo cuidado de no recoger cosas Vamos a plantearnos un objetivo que es Pues algo así como el objetivo final en esta partida El objetivo final chicos va a ser Conseguir diamantito ¿Vale? Nuestro primer item Antes que nada en Minecraft va a ser Recoger diamantitos Si yo consigo eso Pues básicamente me he pasado Minecraft ¿Vale? Es como matar a mi dragón personal Entonces para hacer eso Pues vamos a tener que ir explorando poquito a poco Minecraft Voy a intentar no morir A ver Si muero No termina el video como tal ¿Vale? Porque no va de eso el juego Pero pierde gracia ¿No? Lo suyo seria hacerlo sin morir Así que como podéis ver Voy a intentar no gastar comida Voy a ir sin correr Voy a buscar una cuevecita Y sin comida pues porque no puedo conseguir comida Osea si yo mato Esto lo puedo romper ¡No! Pero se puede tener más mala suerte Mira que es improbable que te salga una manzana Bueno la cosa Lo que iba a deciros Si yo mato a un cerdito Para que me de comida ¿Vale? Pues obviamente la comida no la puedo recoger Porque perdería ¿Vale? Así que eso Voy a ir con cuidadito Voy a intentar pues No romper plantas No matar salmones Y en general Pues ser muy pasivos ¿Vale? Como a mi me gusta Ser muy pasivos Es en lo que A juego se refiere A ver Este Es difícil Lo que vamos a hacer Porque al final Al final de cuentas yo me voy a buscar una cueva Y en la cueva Pues hay monstruos ¿Vale? Y los monstruos no solo me pueden matar Sino que si yo los mato a ellos Es muy probable Sobre todo pues zombies Esqueletos y tal Que me dropeen alguna cosa O incluso en el caso de creepers Si no lo mato Y me da la pólvora Pues al explotar Va a romper todo alrededor Y es muy probable que recoja algún objeto Así que Hay que ir con mucho cuidado Vamos a intentar explorar cuevas ¿Vale? Antes de me voy a irme de hambre Pues a ver cuantas podemos ver Cuevecitas de las cuales yo pueda salir Porque si me quedo atrapado en la cueva Pues ya valí Soy como Pikachu Mike Valí pitos ahí Y bueno aquí tenemos una cuevecita Vale si hay agua es buena señal Porque yo siempre que hay agua puedo salir Es como mi vida escape Así que vamos a introducirnos por aquí Primera mina Que nos introduciría Hacia el diamantito Y conforme vamos bajando Bajan nuestras probabilidades de supervivencia Y sube mi probabilidad de asustarme Porque A ver esto ¿Soy el único que le pasa que a Minecraft le da miedo? O sea a ver No me juzguéis Bueno si juzgadme si queréis Es que me da miedo Pero no es que me de miedo como tal el monstruo ¿Vale? O sea a mi un esqueleto O un creeper No me da miedo Lo que me da miedo es que me asuste O sea porque me aparece de repente Y de hecho Mira ahí hablando del rey de Roma Ahí está el creeper No es... Hay que alejarse el agua Hay que alejarse el agua Hay que pasarlo Hay que pasarlo Hay que pasarlo Si el creeper nos explota delante ¿Vale? Va a dejar ítems ¿Vale? Como eso Y eso pues nos lo va a poner difícil Va a impedir nuestro paso Así que hay que tener mucho cuidado Pero bueno Lo que iba diciendo Lo que me da miedo Es que me exploten de repente por detrás o algo Vale Como pasamos ahora Me cago en todo Me da miedo que me exploten Por sorpresa y me asuste ¿Vale? O sea lo que me da miedo es asustarme No el susto como tal Bueno el susto si Porque si no no sea humano Se hace de cierta Como gran pro del minecraft Que si pico piedra con la mano No me da ítem Así que Vamos a usar esta estrategia no Para poder avanzar Y no recoger esos Esos bloquecitos Que han caído por el suelo Por culpa del creeper Tienes que ir con mucho cuidado Ya os digo que este Esta serie es muy técnica O sea Donde parece que es una tontería ¿Vale? Cualquiera sobrevive en minecraft Solo hay que estar quieto O moverse No recoger objetos Al final tienes que jugarlo Muy tactico y muy técnico De momento Si os habéis fijado Siempre puedo dar marcha atrás ¿Vale? Si me quedo sin salida Porque la cueva se termina O porque se pone muy difícil la cosa Siempre puedo dar marcha atrás Puedo volver nadando E ir a por otra cueva ¿Vale? Y de momento Por cierto ya hemos empezado a perder hambre ¿Vale? O sea dentro de poco Ya nos regeneramos Vamos a pasar por aquí Rápido ¿Vale? Y continuamos Vale por aquí hay luz La luz Vale Prefiero ir por aquí Vamos a esperar primero Lo que es cueva abierta Mientras yo pueda volver Vamos a ir por aquí Por aquí Vale por ahí Si bajo no puedo subir A tomar por saco Si es que a mi me va el riesgo A mi me va el riesgo Además Mi instinto perdón No me dice que por aquí hay ¡Diamantito! Esa esmeralda Lo había visto ahí de... Joder Oye estoy perdiendo facultades De verdad eh Yo juraría que por... ¡Oh no! ¡No las pierdo! ¡No las pierdo! ¡No las pierdo! Vale Hemos hecho los martitos chicos En cuestión de 6 minutitos que llevamos aquí en la partida Sin recoger ningún ítem Y enfrentándonos a dos creepers Hemos conseguido diamantito Ahora Necesitamos otro creeper Y diréis ¿Para qué? Porque es el creeper el que va a permitirnos que yo pueda recoger el diamante O sea yo... Habéis visto que si pico con la mano o la piedra No me la da Pues menos el diamante ¿No? Que es más duro De hecho a ver vamos a quitar esto para que... ¡No! 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 ¡Uff! Digo que muero aquí ¡Que muero aquí! Y vamos a... ¡Uy! Ha quedado ahí una grava No me fastidies pensaba que se iba a quemar Pues la idea es traer hasta aquí un creeper Y que explote ese ore Y ahí yo poder recogerlo Entonces vamos a ver si por aquí hay algún creeper Y ahora conforme... Veo la posibilidad de que esto me salga bien Y a la primera Me empiezo a poner más nervioso No, 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 no me irá a salir ¿No? No me irá a salir A ver ¿Cómo hago para que el creeper... A ver el creeper... Voy a recoger el este Es que no va a venir Tengo que pasar rapidísimo Por favor no recojas eso ¿Vale? No recojas Mike No recojas... ¡Creeper explota! ¡Breep explota ahí! ¿Explota? ¡NOO! ¡NOO! ¡NOOO! ¡NOOO!